Hoy es un día importante, presidente, porque hemos oído las preocupaciones de aquellos lugares donde todavía no tenemos conectividad y nuestra oferta digital, pues es más difícil acceder a ella. Y trabajando con la ministra María Victoria, con RTBC y como usted señala, presidente, con todos los medios públicos, hemos hecho una gran aglutinación de programación y contenidos pedagógicos para que todos los canales regionales, tanto comunitarios como regionales, puedan acceder a estos contenidos para llevar a los niños, niñas y adolescentes, a los padres de familia y a los docentes estos contenidos en horarios que serán indicados. A partir de este lunes, 4 de mayo a las 7 de la mañana y de manera gradual vamos a ir incrementándolo, vamos a emitir la señal, mi señal. Este es un proyecto que, como dije, lo que muestra es que todos trabajando juntos podemos llevar todos estos contenidos a todos los lugares y rincones del país. Va a apalancarse y va a fortalecer la oferta pedagógica que tenemos hasta el momento y quisiera invitarlos, presidente, a ver un video en dos que señala tanto la importancia de la alianza con los medios públicos, comunitarios y regionales, como el programa mismo.